¿Qué es un pedido especial para presentar a mi hijo? De poder conjugar la maternidad con el trabajo seguramente para todas las que somos madres sabemos que cuando funciona es un logro y aunque cuando no funciona hacemos lo posible para que así sea. Otro gran logro es haber generado un equipo fantástico de trabajo. Acá tengo dos Silvana y Paula que me han acompañado, son muchos más. En el Teatro Coliseo realmente tenemos una escuadra como decimos en Italia, esa se construyó juntas. Y también haber cumplido con los objetivos en un lugar en el mundo donde todos dicen acá, 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 este país, acá todo está mal. No es verdad, yo lo he elegido, este lugar, esta ciudad es maravillosa. Tiene sus problemas como todos los lugares del mundo, pero se pueden hacer cosas muy lindas y debo mucho a esta ciudad y a todos por lo que me está pasando en el trabajo y en la vida. El logro también es, alguien lo dijo antes, que a uno le guste lo que hace, que el lunes no sea un infierno, sino ese momento donde podés volver a retomar lo que has dejado con ganas porque el proyecto es lindo. Y que a todo lo que está involucrado también le guste, también es un gran logro. No necesariamente solamente a Mick Jagger le gusta hacer con lo que hace. Se puede disfrutar del trabajo con mucha pasión y mucho placer desde muchos otros lugares. Y los agradecimientos van además que a mi equipo de trabajo, a la razón principal por la cual estoy en Argentina, que es Leo Kramer. Mi actual marido, padre de Akira, que es el que me ayudó a brillar, como dice él. Me ayudó a encontrar mi rumbo profesional, seguramente, y me trajo hasta acá. También con la complicidad del otro señor que está sentado al lado de él, que es el que me entregó el premio. Cerrando un círculo muy divertido, me da mucha gracia porque hace casi 20 años, ese señor había generado una de las frustraciones más grandes de mi vida. En Londres, cuando audicioné por De La Guarda por primera vez, y no me aceptaron después de tantas pruebas de intentar treparme en las paredes. Y lloré un día entero en el sillón de Londres. Y después uno mira las cosas en perspectiva, que lindo fracasar, que lindo cuando la frustración empieza a forjar adentro de uno, particularmente joven o no solo, encuentra, empieza a luchar y a buscar la pasión. Y a encontrarse que década después, por esas circunstancias muy peculiares de la vida, es la misma persona que trajo a otra ciudad del mundo, a Leo, que después vino mi marido, que estaba de gira con De La Guarda. Y después nos llamó acá los dos para un proyecto, Hombre Vertiente, que es la razón por la cual vine acá. Bueno, cuando se cierran un poco todas las historias, gracias a todos para escucharme también.